Música 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 Stand by me, stand by, bye bye, B. ¡Sandro! ¡Sandro me está aquí! ¡Sandro! ¡Sandro me está aquí! ¡Qué es la tremenda! ¡Sandro! 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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Sandro! ¿Qué haces? ¡Sandro ven aquí! Sí, Sandra, tú, 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 tú lo estás oyendo. El público, los niños, los niños dicen uuuu. Sí, sí, sí. Los niños dicen cuero. ¡Sandrau! 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 Sandrau resulta que aquí, aquí, no se puede cantar. ¡Sandrau! ¡Sandrau! El público dice sí. ¡Sandrau! 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 ¡Sandrón! 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 ¡Cantar! Sí, con la boca, no con la frente. Sí, cantar, eh. ¡Sí! ¡Pero! 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 ¡Sí! ¡Mañana! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Aquí, aquí, aquí mando yo. ¡No! Aquí manda el público. ¡Sí! Se necesita de mi tumba, si me da la misma mi lugar es... ¡Sandrón! 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 ¡Vamos aquí! ¡Sandrón esto qué es! ¡Vamos! Parece ja que ya! ¡Sandrón, te, te doy un minutito! ¡Minutito! ¡Sí! No he terminado, ven aquí, te doy un minutito para que recoges todo y fuera, si, 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 claro que si guapi ¿queréis música, la misma o otra? Si, es que solo tengo la misma y allá arriba calladitos todos Y allá va la misma Y allá va la misma Y allá va la misma Y ahí me dueña mi corazón Yo creo más en ti Ah, qué pensás Vamos, ¿qué le ves? Me despidió, se abrí No hay bastones aquí 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 No hay bastones, ¿qué le ves? ¡Istas aquí! ¡Qué pasó! ¡Adiós! ¡Adiós!